Los representantes del Movimiento Pedagógico de Liberación se reunieron con el titular del Consejo General de Educación, Alberto Colita Galarza, para evaluar la situación fundamentalmente sanitaria en función del espíritu que tienen desde el Ministerio de Educación del retorno a las aulas. Rubén Ortiz, referente del MPL, aseguró que si no están dadas las condiciones de bioseguridad, los docentes no van a regresar a las escuelas. Nosotros lo del MPL recomendamos y exigimos que si no hay condiciones de bioseguridad, no concurran. El instrumento legal del Consejo General de Educación también habla de eso, para ser justo. Se discutió mucho con el Consejo, con el Presidente del Consejo, donde no hay condiciones, no hay dictado de clase. Quedan exceptuados, o sea, un docente que tiene 60 años, o más de 60, o tiene enfermedades de base que se pueden complicar, no está obligado a concurrir a trabajar. Y las escuelas que no tienen condiciones para la presencialidad, que sigan haciendo lo que hacían hasta ahora. Se complica, para las escuelas técnicas seguramente que se complica muchísimo. Pero eso es lo que claramente se acordó, o sea, quedó expuesto en nuestra discusión. Con el conjunto de los sindicatos, se sacó un comunicado expresando que sin condiciones de bioseguridad no hay regreso a clase. Cuando le pedimos precisiones a Galarza, él me dijo que cada institución, cada alumno va a tener un kit de bioseguridad, que va a consistir en lavandina, jabón, alcohol en gel, atomizador, toallita y que sea todas estas cosas, que eso se va a repartir vía la delegación escolar. El miércoles sería el inicio, repito, nosotros como MPL somos claros en eso, si no hay condiciones no hay que ir a clase, no hay que regalar la vida a nadie. Las directoras de escuelas primarias o directores tienen que convocar a sus docentes para cerrar el ciclo, para cierre, todas estas cosas que ellos tienen que hacer. No más de tres horas, nos dijo a nosotros el presidente del consejo, pero repito, claramente esto exige un nivel de responsabilidad, sobre todo de quienes están al frente de las instituciones escolares. El portero es el que tiene que exigir sus condiciones de bioseguridad, porque él es el que primero está en riesgo.